Y la trayera que le regalamos, la limán, volvásela también, volvásela también, acá, oiga, ya sé, yo me gusta bien triste, bien triste. 1.980 pesos, 2.000 pesos, apunta todo menos a luz, ya sabes que. 1.980 pesos, apunta todo menos a luz, ya sabes que. 1.980 pesos, apunta todo menos a luz, ya sabes que. 2.980 pesos, apunta todo menos a luz, ya sabes que. 2.980 pesos, apunta todo menos a luz, ya sabes que. ¿Qué pasa para el saludo esta vez? Bueno, en Guadalajara. Yo, Mauritana de Semillas. En Guadalajara. En Guadalajara. Semillas y semillas. En Guadalajara. Jamie y el Malilla. No, no te están muy chicas, manicero. Un pre-fresca, manicero, neta que si comprar fresca, le compro unas diez por semana. No, nada más que la otra vez. ah 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.